Buenas gente, después de como media hora, 40 minutos, creo que mi vecino ya pausó, me imagino que voy a ir a almorzar, son las 12 y media de la tarde, así que nosotros vamos a continuar, segunda parte, espero poder grabar hasta, grabar hasta tres partes, esa es como mi meta, el día de hoy para recuperar los dos días que hemos perdido. No se les olvide que estamos reactivando el canal, así que los comentarios ayudan muchísimo para que YouTube recomiende este canal a más personas, y no se les olvide que en la descripción está el Twitter del creador, recuerden apoyar, y nada, empecemos. Eh, él me señala como a un tontado su expresión, está perpleja, así, nada, nada, olvídalo. Ah, tú duermes pesado, tienes un sueño pesado, ¿ah? Tú tienes un sueño pesado, ¿a qué te refieres? Te, caíste dormido pesado, ¿a qué te refieres? ¿a qué te refieres con pesado? Dormir profundamente. A veces me cuesta entenderlo, es muy, sí, 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 brutalmente directo, y tiene una forma extraña de hablar, casi se siente esotérico. Ah, ah, bueno, lo último que recuerdo es que estaba mirando el fuego. Mmm, tengo Downly. Do, doy un paso hacia Loken, con aprehensión, cuando él comienza a buscar entre su cartera, bolsa. ¿Qué es exactamente eso? Downly. Sí, pero quiero decir, ¿qué es? Downly. Debe haber una manera de poder obtener una respuesta del sabueso. Ok, ¿qué es Downly? Una hierba. ¿Y qué se hace con el Downly? Para el dolor. So, así que es un... ¿cómo le llama eso? Uy, se me olvidó esa palabra. Analgésico. Eso es lo que quería decir. De repente me lanzó una mirada un poco como enojada, claramente ofendido. Me, me, como que, uy. Ah, lo siento. Ok. Él es raro. No, eso fue raro. Loken saca un extraño paquete envuelto en lino y lo desenvuelve en el interior de un pequeño polvo de color naranja. Coloca un poco en la palma de su pata y lo sostiene. Retrocedo, arrugando mi rostro en precaución. Pon esto en tu lengua. Te vas a drogar, Jaquito. ¿Ah? ¿Puedes escanear esto? Lo acabo de hacer. Es un analgésico... Eh... ¿Apio? No. Exacto. Apio. Sí, sí, sí. Eh... Opio. Opio. Sí, 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 sí. Pienso que puede ser adictivo en grandes cantidades y el opio es muy adictivo. No tomes mucho de eso, ¿de acuerdo? No estoy seguro de esto, pero tengo mucho dolor. Será más fácil seguir nuestro plan de la misión si tengo algo para calmarme. Con cautela me inclino hacia adelante y tomo una pizquita de dangwe y luego me unto la lengua. Se disuelve rápidamente. El sabor me golpeé inmediato. Es el sabor más horrible. Es como el de la leche podrida. Mis rostros se tensen disgusto y mis ojos se cierran como pegamento mientras lucho... Lucho en esa... Bueno, en ese sentir todo neusebundo. Ah, mierda, eso es jodidamente horrible. Sí. Oh, jeez. Sí, ya lo sabe como... ¿Avispas vivas? Es como si bebiera gasolina. Eh, saco mi lengua y trato de raspar el sabor, pero se vuelve más fuerte. Me estoy atragando tanto. ¿Lo está empeorando? ¿Por qué alguien tomaría esto? Solo mátame. El sabor desaparece, así que abro los ojos. Loken tiene una leve sonrisa de desactivación en su rostro. Es la primera vez que lo veo encontrar algo divertido. Loken, esto no es gracioso. Es gracioso. Es gracioso. No. ¿Te gustaría tomar más? Me gustaría verte tomar más. Es muy divertido. A medida que el sabor desaparece, sonrió ante su gentil broma. Entonces, ¿sí tienes sentido del humor? Sí. Impresionante. Impresionado. Su estado de ánimo se oscurece rápidamente, como si hubiera accionado un interruptor. Su mirada se vuelve otra vez dura. ¿Esto es increíble para ti? Su voz está llena de indignación defensiva. Me alejo de él, arrepintiéndome nerviosamente de lo que dije. Su seño frinchido me... Bueno, me llega. Dime por qué esto es increíble. ¿Por qué me río de las cosas? ¿Eso es increíble? ¿Entonces piensas que estoy aburrido? Explica. ¡Wow! Él realmente es sensible a cualquier crítica. Burla o algo de desaprobación. Lo siento, no quise decir nada de eso. Solo trato de conocerte, ya que voy a ser tu aprendiz. Eso parece animarlo. Su cola comienza a moverse. ¿Tú aceptas? Antes de que pueda responderle, veo que alguien se está acercando a la choza. Mi corazón se aprieta con ansiedad cuando lo reconozco. Buenos días, Loken. Mi jefe. Caquito. Sí, hey. ¿Qué tal está la herida? Eh, más o menos, creo. Bueno, es menos doloroso, creo. Se ha tomado el dangui. Ja. Sabe a culo, ¿no es así? Eh, luego voy a hacer una sonrisa. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en funcionar? Toco mi costado. Todavía no se siente mejor. No mucho, pero los efectos duran unos días. Sin embargo, ten cuidado con la cantidad que tomas. Es una sustancia adictiva. ¿El científico ya está acá? A ello, no. Tanqui partió anoche para encontrarlo. No estará aquí hasta mañana, por lo menos. ¿Qué se supone que debo hacer hasta entonces? El plan era mezclarme con el clan de Loken. Pero, ¿cómo? Después de ver cómo reaccionaron estos dos viajeros al verme, causaré un gran revuelo en la villa. Mientras estoy contemplando mi situación, Loken se gira con determinación hacia su jefe. Voy a correr hoy. Gracias, tengo una lista de los chamanes y una solicitud personal de Silein. ¿A dónde irás? A Abreac Stone. Drebonia le entregó un trozo de papel a Loken. Eso funcionará. Necesitamos un buen metal para que funcionen los herreros. Sobre todo necesitamos cobre para los cables nuevos después de la ventisca de la semana pasada. El cobre es poco común si ya lo es ahora. Lo sé. Solo consigue lo que puedas. Si Silein necesita provisiones... De momento voy a quedarme con esta miniatura. Si no hay nada mejor. Ya. Espera, ¿estoy grabando? Ay, sí. Ay, me asusté. Si Silein necesita provisiones... La fiebre de su pequeñito no va mejor. Escucho a Loken... Como... Como... Con inquietud. La mayoría de los suministros médicos están vencidos. Todo lo que puedo pedirte es que intentes... Espera, ¿vas a una zona negra hoy? Sí. ¿Por qué? El Cran requiere salvamento y medicina. ¿Pam perem, pam perem, pam perem, pam perem, pam perem, pam, 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 pam... Ya, perdón. No... Ah, ¿podría ir contigo? No, tú te quedas. ¿Eres capaz de caminar, Caquito? Sí, lo creo, o sea, creo que sí. Entonces llevaré a Caquito a que vea la villa. Lo que naciente. Bien. Me va a dejar con ella. ¿Qué pasó con su gran sobreprotector? ¿Qué le impide a ella cortarme la cabeza cuando él no esté mirando? Espera, ¿yo no debería quedarme aquí si la gente ve a un humano vivo? No. Las mujeres de la tribu deben verte. Loquen estuvo de acuerdo con esta noche. Tu destino puede pertenecer a él ahora, pero todavía tengo mis propias expectativas sobre ti. Una es que no te esconderás en la cabaña de Loquen. Tendrás que... poner tu peso con los Draconi. Miro al Husky, suplicante. No me siento seguro con ella. ¿Pero volverás, verdad? Caquito, vas a estar bien. Atrapó a Drebonia mirando con curiosidad entre Loquen y yo. Puede que no confíe en ella, pero ¿puedo confiar en él? Es hora de averiguarlo. Ok. Yo me prepararé. Loquen... Dobla la lista que le dio Drebonia y luego se mete a su cabaña. Lo observo irse. La puerta se cierra detrás de él. Pareces estar como... Acercándote a Loquen. Estoy desconcertado por la declaración de Drebonia. What? ¿Qué? Tú... Pareces... Encariñarte con él. ¿Y por qué pones a cara enojado? Mis mejillas se ponen rojas. Oh, no. No lo estoy. ¿No te gusta? ¿Qué? No. O sea... Quiero decir sí. Me gusta. Es solo... Solo estoy comprobando... De... De que... Que él no ha sido desagradable. Oh, no. No lo ha sido. Bien. Entiendo que sus modales sociales no son los más elegantes, pero es un buen hombre. Me siento increíblemente nervioso hablando con ella. Va a ser una mañana muy incómoda. Ah, yo... Me estaba preguntando... Um... Eh... No, no. Me... Dudo. Dudo. Adelante, dilo. Ella es terriblemente astuta. ¿Él ha invocado alguna vez su derecho sobre ti antes? Nunca tan ferozmente como lo hizo para reclamarte a ti. ¿Sabes por qué lo hizo? Uh... Sé exactamente por qué. Oh, me gusta ese traje. Un segundo. Ya. Pero sí, ahora sale... Bueno. La puerta de... La puerta de la cabaña se abre nuevamente. Y Loken regresa. Se ha puesto su traje completo. No sé cómo decirlo. Es como todo un traje completo. Parece que... Juntó varios uniformes militares medio dañados. Antes de apilarle como sus propias cositas. Caquito. Sí. No vayas a reabrir tu herido. ¿Seguro? No intentes huir. No lo estaba planeando. Ok. Hay una breve pausa. Mientras que Loken mira a su jefe. Con las orejas pegadas a su cabeza. Me mira a mí y luego a ella otra vez. Esta es la miniatura que quería. A ver. Quiero ver si puedo con los filtros. A ver. Déjenme un momentico mirar. A ver. Supresión de ruido. A ver. No. Creo que antes del ruido aumentó. Ya. Loken. Él estará bien. Tienes mi palabra. ¿Estás segura? Ya hemos discutido esto. Pero esperen. Se queda un momento observándome. Le doy una ligera sonrisa. Y luego se da la vuelta. Y se marcha. Estoy inquieto observándolo mientras que se va. Maldita sea. A pesar de que somos dos mundos diferentes en cuanto a cultura. Él ha sido como una ancra de consistencia. Sin él me voy a sentir perdido. Sin él me voy a sentir perdido. Ay, tampoco tanto. Loken desciende rápidamente entre las praderas. Y luego comienza a correr. En un abrir y cerrar de ojos ya ha cruzado el valle y comienza a desaparecer por el bosque. Me sorprende como alguien tan grande puede moverse con tanta rapidez. Guau, él es rápido. Si es un corredor. La clave está en su nombre o la pista está en su nombre. Ven, vamos. Es hora que veas el mundo. La regonía me hace un gesto para que la siga. Me lleva por un camino de grava por las llanuras y muy por debajo de las sombras de las imponentes montañas. Mi herida está como ahí, medio doliendo, pero me las arreglo para mantener el ritmo. El viento doloroso, el viento cortante, el frío viento, no sé cómo decirlo. Ataca mi piel o sí, muerde mi piel. Meto mis brazos por las mangas delanteras de la sudadera con la capucha para mantener a raya los elementos. Escuché que posiblemente tengamos un nuevo corredor pronto. Él te contó de eso. Él quería explicar sus acciones. Debes saber que ser su aprendiz genera grandes expectativas en ti. ¿Por qué? Solo soy un idiota sin memoria. Ah, lo que es mucho más que un corredor para nosotros. Él te asegura de que los granjeros estén bien. Bien, enseña en las escuelas y se relaciona con los constructores para conseguirle suministros. El crán lo ve como un mediador. Acuera a él con sus problemas. Dado que estarás a su lado la mayor parte del tiempo, se espera la misma determinación de ti. Pero esta no es mi gente. Solo estoy tratando de averiguar de dónde soy, quién soy. Juro que por la noche va a comenzar a martillar la puerta, la pared, para empezar a joderlos a ellos. Lo que dice que tiene es un ingenio muy remarcable. No, esto no se puede decir. Ah, yo no... Maldita se, voy a traer un martillo, me cansé. Yo también le voy a devolver el martillo. Dos pueden jugar en el mismo juego. Necesito una puntilla. Una puntilla, una puntilla, una puntilla. No tengo una puntilla. Ya, perdón, pero me tenía que desahogar. Yo no, solo... Por favor, Caquito. No soy una monje celosa. No creo en el ingenio. Me sorprende escuchar eso. Supuse que simplemente todos lo asumían o pensaban así. ¿Crees en los dioses Caquitas? ¿O en el destino? No lo sé. No lo sé. Ah, la religión tiene un lugar. Todo el mundo debería tener un hobby. Pero las acciones abran por sí solas, mientras que las oraciones no lo hacen. Si tus afirmaciones sobre ser un humano son ciertas, entonces serás un sefir. Conoces su cultura. Eso es todo. ¿Lokian lo cree? En cierto sentido. Pero no es una persona espiritual. Lo conozco desde que es un niño y se ha convertido en un hombre muy práctico. Confío en su juicio central. No en su ingenio. Maldita sea de puta. Pero, pero, bajo un poco el ruido. Bajo un poco el ruido. Por eso, sé agradecido. Siento una punzada de molestia. Lo entiendo. No confías en mí. De repente se detiene en seco y se gira hacia mí. Inmediatamente me arrepiento de mostrar incluso la más mínima nota de irritación. Ella no pierde... O sea, ella entiende el subtexto. Ella entiende la ironía. Ella entiende el sarcasmo. ¿Sabes lo que significa ser un jefe de crán? Yo pestañeo. Guardando sabiamente mi respuesta sarcástica inmediatamente para mí. Significa que la gente aquí está bajo mi protección. Las mujeres, los hombres, los niños. Tu vida no está por encima de la de ellos. Tomaré todas las precauciones y no me disculparé. Me estremezco cuando ella levanta un dedo para señalarme. La ignorancia es el orden del mundo, Caquito. Eres un desconocido peligroso y el conocimiento de lo desconocido es escaso. Ningún lugar en esta provincia es seguro. So, entonces, no. No confío en ti. Tu llegada ha despertado mi interés, pero estoy inquieto. Logan cree que tienes algo que ofrecer, así que te doy una oportunidad. Es por eso que estamos caminando juntos ahora mismo. Sus ojos firmes y agudos se quedan mirándome por un momento. No digo nada, solo miro hacia atrás. Su mirada me atraviesa. Ella sigue caminando, maldita sea, esto es difícil. Con ese martillero. Creo que lo vamos a dejar en medio ahora, gente, esta parte. ¿Por qué? Ella sigue caminando, haciéndome un gesto para que la siga. Nos estamos moviendo más abajo de las montañas ahora y bordeando algunos bosques. Me quedo callado, molesto por lo que se siente ser una amenaza. Extraño a Logan. Han pasado ni 20 minutos. Ella observa mi estado de ánimo y niega con la cabeza. Vamos, tú habrías hecho lo mismo. Mi sangre se calienta. Cierto, porque me conoces muy bien. Ella se ríe de mi sarcasmo. No, una criatura... Y una criatura sin explicación alguna misma, pum, aparece. ¿De verdad confías en ella? Si si quieras o eres realmente arrogante o adorablemente estúpido. Y finalmente me rompo. Entonces, ¿qué es Logan, arrogante o estúpido? ¿Qué peligro puedo usar yo? Levanto los brazos a los lados. Mírame, comparado con ustedes, soy diminuto. Solo soy un humano. Debronia parece sorprendida, incluso divertida por mi arrebato. Tengo todas las razones para esperar otra amenaza de ella. Pero casi parece empática. No tengo ninguna razón para que no me gustes, cajito. De hecho, me gustaría mucho de que me muestres que estoy equivocada acerca de lo que eres. ¿Qué más podría ser? ¿Un demonio? ¿Es realmente difícil de creer? Eh, me... Ante ella, como si fuera una completa estúpida. Sí, Logan dijo que solo se encuentran en las zonas negras. Tengo carne y sangre, no alambres de metal. No me veo como uno. Ahora es su turno de mirarme, como si yo fuera el estúpido. Sin embargo, deja como que... De mirarme y suspirar aparentemente recuperando la paciencia y su pausa me inquieta. Yo no me veo como uno, ¿verdad? Supongo que debería perdonar tu ignorancia, si lo que dices de tu memoria es cierto. Que quito. Intenta entenderlo. Excepto por los corredores y unos locos, nadie ha visto un demonio. Arrugó la frente. Espera, entonces... ¿Qué? No lo entiendo. No sabemos casi nada de ellos. La mayoría ni siquiera creen que sean reales o se niegan a aceptarlo. Entonces, ¿cómo saben ustedes que existe? La única prueba tangible es la palabra de los corredores. Eso, y los locos testimonios de los maníacos que han pasado demasiado tiempo en las zonas negras. Es solo que... ¿Qué quieres decir con maníacos? Los demonios están más allá de la comprensión o de la descripción. Solo los corredores son capaces de saber algo sobre ellos. Tal vez sean producto de la cascada, pero tampoco nadie sabe qué los causó. Todos esos recuerdos han sido olvidados. La ignorancia en el orden del mundo es en serio. No, no es broma. So, entonces, ¿sólo preguntar a lo que por ellos? Ella gruña irritado. Sus negocios están más allá de mi autoridad. Mi ignorancia es para mi protección. Eso afirma él. Tratar de comprender la naturaleza de los demonios y de las zonas negras es una locura. Una vez describió las zonas negras como un océano terrible infinito, donde los demonios son tiburones. Eso es todo lo que pude obtener de él. Ella... A veces puede ser terriblemente poético. Y los demonios son mágicos o algo así. Débenselo para volver a la gente loca así. No podría decírtelo, no soy un corredor. Es por eso que tengo a Loken. Él maneja todos los asuntos relacionados a las zonas negras. Hay seguridad en la ignorancia. Eso me dice él. Y luego tú, un desconocido. Afirma ser algo imposible. Un miembro de una especie muerta hace mucho tiempo. Loken es mi corredor. Mi luz de la guía. Entonces, si él dice que estás... Que eres seguro... Ah... Pues entonces lo estás. Pero por favor, perdona mi inquietud. Es entendible, yo la entendería. Miro el suelo mientras caminamos, sin saber qué hacer con esto. Supongo que puedo entender la desconfianza de Drebony hacia mí. No tenía motivos para suponer que yo era una amenaza. Salvo por la seguridad de Loken. Debe haber gente que ha visto demonios. Ella... Tararea pensativo. Hay testigos, pero sus relatos son solo tonterías. La mente se revela dentro de las zonas negras. Los que regresan están cambiados. Cambiados. ¿Cambiados? ¿Cómo? Ella niega con la cabeza. Deberías preguntarle a Loken sobre estas cosas. Son asuntos de corredores. Máquinas avanzadas, locas, que deben ser demasiado alucinantes para estos cranes primitivos. Están tan aterrorizados por los demonios que no pueden aceptar que existen. Atravesamos el borde del bosque y salimos al costado del pueblo Drakoni. Y aquí estamos. Listo. Dejémoslo justo acá. El ruido ya es insoportable, gente. Tanto para ustedes como para mí. Así que espero que les haya gustado. Nos veremos en una siguiente parte. Y lo siento por ser solo media hora, pero miren. Ella no va a seguir tampoco martillando. Nos vemos, gente. Bye, bye.